Hola amiguitas amiguitos miren hoy vamos a preparar un guisado a mi estilo miren vamos a ocupar 6 chiles jalapeños con 2 chiles serranos, un diente y medio de ajo, 2 cucharaditas de ajolín, 2 cucharaditas de cacahuate que todavía lo vamos a tostar un poquito más y 2 chilacayotitos los que no encuentren chilacayote puede ser con calabacitas también y los que no coman jalapeño picante entonces también lo pueden hacer con pimiento, pimiento verde también lo pueden hacer también con eso y miren la carne son 2 libras es cola de res miren nada más ya lo cociné miren está humeando lo cociné me adelanté porque es un poquito tardado que se cocina entonces quise adelantarme un poquito miren y aquí ya tenemos el sartén para tostar la el ajolín y el cacahuate ahí ya tengo agua calentándose para el guisado voy a hacer entonces ahorita voy a picar los chiles esto se va a picar yo les voy a ir mostrando ahorita voy a tostar el cacahuate y el ajolín ya después les voy a mostrar de que le voy a tostar el jalapeño miren aquí vamos a poner el ajolín a tostar pero para que no brinque le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a reducir de el fuego así ya está caliente pero ya le reducimos entonces ahora nada más de moverlo para que no se vaya a quemar así también vamos a hacer con el cacahuate ya que esté tostadito este se mira se talla y se mira si ya está tostado este le falta yo les voy a mostrar cuando ya está tostado miren cuando lo vean ya está cafecito es porque ya está entonces ustedes agarran un poco lo refriega y miren ya está ya está listo ya no está blanco entonces este ya hay que sacarlo y vamos a poner ahorita el cacahuate un poquito porque todavía se va a sazonar ahí cuando pongamos los jalapeños mire también lo vamos a esperar que se bien se tuesten y luego ya vamos a ponerlo aquí junto para vamos a poner los chiles miren amiguitas cuando ya está así es porque ya está miren ya ahí lo dejamos miren amiguitas así ya los piqué los chiles y ahorita los vamos a zancochar y media cebolla que se me había olvidado no les había dicho ese también se va a zancochar ahí mismo miren esta cebolla ya está listo miren amiguitas amiguitos ya vamos a zancochar los chiles no mucho aceite un poquito porque nada más se van a cocinar con este se van a zancochar y después ya los vamos a moler vamos a esperar un poquito que se queme pero no tanto ok amiguitas miren ahora no vamos a hervir sino que a sazonar los chiles luego los vamos a hervir los vamos a sazonar y esto va muy caliente ahora vamos a hervir los chiles miren esto a veces que les digo que yo no me gusta esto así cuando brinca mucho pecho pero hoy si lo se me pasó una disculpa miren así ya que estén empachaditos un poco le echamos las cebollas y después el apolín y los cacahuates le vamos a poner ahí y luego vamos a hacer el salto para hacer este guisado es un guisado amiguitos pero muy rico ya verán ustedes lo van a preparar lo prometen el ajo así le vamos a poner el ajo para este es el 8 puntos los chiles y la cebolla va a ir después para el último ya miren cuando lo vean así ya están los chiles hay que ponerle la cebolla y ahí seguimos meneándolo para que se siga sazonando un poquito cuando ya lo ven que la cebolla ya se zancocho y luego ustedes agarran y le ponen los cacahuates y el ajojolín miren como ya se zancocho la cebolla ahora le ponemos el cacahuate y el ajojolín y seguimos meneándolo pero como ya está tostado el cacahuate y el ajojolín es nada más miel es así y ya lo dejan, lo apagan y lo dejan enfriar lo dejan enfriar entonces mientras lo dejamos enfriar yo voy a picar los chilacayotitos o calabacitas si es que ustedes encuentran no encuentran chilacayotes y encuentran este calabacitas también también son ricas con el de guisado amiguitas ya están los chilacayotitos picados aquí ya está el chile para molerlo ya está listo entonces ahorita vamos a molerlo para hacer el guisado ok amiguitas miren ya se calentó la cazuela y ya le voy a poner el aceite para que se queme y después vamos a sazonar la salsa ok amiguitas miren ya está la salsa molida ahora vamos a sazonarlo y así lo sazonamos otra vez le vamos a soltar el fuego y que se esté sazonando ok amiguitas amiguitos miren aparte un poco de caldo donde herví la carne le vamos a poner y ya el resto le vamos a poner el agua caliente miren le vamos a poner la carne para que se termine de cocinar bien miren que ya le vamos a poner y que hierva bien y luego por último le vamos a poner los chilacayotitos o si las calabazas si ustedes quieren ponerle calabacitas eso es también es bueno y es que no encuentran los chilacayotitos miren aquí tenemos el agua caliente por si le hace falta más miren amiguitas ya está bien para ponerle los chilacayotitos miren 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 no que quede ni muy espeso ni muy aguada la salsa miren esta salsa que rica está miren se ve hasta como que si fuera cremosa pero nada más nada más tiene la jolina y los este cacahuates miren y ya como les digo si no comen picante hágalo con peter verde también está delicioso ese es para no comer picante, miren sale lo mismo, igual así sale, ya miren lo dejamos a que se cocine bien y después ya se los presento ok amiguitas amiguitos, miren el guisado ya está listo ya nada más se los voy a presentar miren que delicioso ya nada más se los voy a presentar ok amiguitas amiguitos, miren ya está listo este guisado es a mi estilo es un guisado de de chiles jalapeños con este rabo de res y chila ok amiguitos, ya está listo el guisado de rabo de res con salsa de chile jalapeño y chilacayotitos miren yo se los recomiendo a que lo preparen y ya verán que rico sabe este guisado y si les gustó este video regálenme un dedito arriba y gracias por sus comentarios gracias por su like por todo gracias por dedicarle un momento de de ver mis videos gracias, muchas gracias y los que no se han suscrito suscríbase para que les lleguen para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que yo hago ok, bye bye